De su padre, Andrés Morera heredó el nombre y el amor por la tierra. Desde hace algunos años guía las producciones de las 10 hectáreas que por décadas han pertenecido a la familia, además de una cifra similar adquirida en usufructo. Llega bastante sacrificio y mucha dedicación principalmente, estar todo el día aquí en el campo, porque tú sabes que el odo del amo engorda el caballo, como dicen los viejos. Y aquí, hasta ahora salió bien todo. La finca se llama Arroyo Grande por el afluente del mismo nombre que se une a las aguas del río Saza y que gracias al riego eléctrico influye de manera notable en los rendimientos productivos. El petróleo sabemos lo caro que está y lo escaso, pero bueno, ya con el riego eléctrico de todo esto es, porque antes se entregaba menos, era mucho gasto y que no daba casi. Su uso ha posibilitado diversificar las plantaciones y además el tabaco Andrés potencia los cultivos varios. En este momento tenemos plátano burro sembrado 4 hectáreas y plátano macho, un nivel de yuca que debe andar sobre las 40 toneladas y preparamos tierra para sembrar 2 hectáreas de calabaza y 1 hectárea de boniato. Vamos a comenzar a sembrar tabaco tapado también, vamos a empezar a comenzar por una hectárea. Este año entregó 23 toneladas de cebolla y ya inició la siembra del tubérculo en la presente campaña de frío. En cosecha está el plátano burro con excelentes rendimientos y el tomate sembrado por primera vez augura calidad para el cierre del año, tras aplicar medidas especiales para evitar pérdidas con las aguas de la tormenta tropicaleta. Andrés solo piensa en crecer. Es lo que hace falta, más tierra para producir más, para los beneficios propios y contribuir a la revolución, que ya sabemos cómo está la alimentación en el país. No me imagino haciendo otra cosa. Esto, aquí nacimos y aquí somos guajiros, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes que el guajiro tira para el monte. Con el apoyo de la familia y el regalo natural que representa Arroyo Grande, para Andrés los mejores amaneceres serán siempre junto al surco. En Sandy Spiritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Tierra.